Ahora debemos 400, más o menos, tenemos unos 1000 elementos, tranquilamente sumando, Jorge, acá, los voy a dejar ya solamente, perdón, perdón presidente, nada más rápido, quiero agradecerle mucho a mi general Cienfuegos, los primeros que llegaron a auxiliar a la población fue el ejército y la marina, hay que darle un aplauso. No quiero secundar esto que ha dicho el gobernador del estado, efectivamente, como ya lo expresé, son nuestras fuerzas armadas y aquí están los titulares de las dos dependencias, el general secretario de la defensa nacional, el general secretario, Pase lista el presente, señor general secretario, aquí están mis espaldas, aquí están ellos ambos, que han estado comandando, han estado dirigiendo la presencia de nuestras fuerzas armadas en estas dos entidades que resultaron muy lastimadas. Y yo les quiero convocar para que no permitan que nadie, que nadie quiera lucrar con esta emergencia, que nadie quiera sacar ventaja política. Aquí estamos una expresión de solidaridad, pero también de responsabilidad, estamos para responder a la necesidad y a la urgencia que tiene hoy la población. No permitan, no permitan que nadie quiera tomar ventaja, ni quiera asumir liderazgos para querer hacer gestión de sus cosas. Aquí está el gobierno, directamente están aquí los funcionarios, directamente está aquí la representación del gobernador del estado, la representación del presidente de la república, en cada uno de los funcionarios de las distintas dependencias. Y sean claros, hablen con ellos, van a estar visitando sus hogares, van a estar recibiendo sus apoyos y llegarán a partir de la semana que entra ya el apoyo específico para la reconstrucción.